Y vamos a hablar entonces de este tema con nuestra primera invitada, con la diputada Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Evolución Radical, docente también. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gustazo charlar con usted. Bueno, participó de la charla, Dania, de la charla, perdón, de la marcha. Sí, claro, por supuesto, hace muchos años, más de 20, 30 años, un fuerte arraigo universitario que empezó en la meditancia estudiantil y ha seguido a lo largo de toda mi vida, entonces bueno, obviamente iba a acompañar este reclamo, que además lo que ha sido un reclamo justo y que le marcaba al gobierno que los argentinos, elegimos un cambio, creo que era un cambio con límites y con valores, ese cambio de límites y valores es ese. Dania, yo, bueno, valoro muchísimo esta marcha por las universidades, pero también me preocupa toda la educación pública, ¿no? Me preocupa escuchar hace poquito que los chicos no entienden lo que leen o directamente ni pueden leer. Bueno, nosotros lo planteamos a lo largo de toda la campaña pasada, independientemente de a qué candidato acompañamos a la paso de puntos por el cambio, había una coincidencia entre los dos espacios que íbamos a la paso de que la educación era una agenda central desde los niveles iniciales en adelante para el próximo gobierno. Yo creo que para este gobierno que te ocurre, por más que vos puedas estabilizar la macroeconomía, no podés iniciar un proceso de desarrollo si justamente no apuntarás la educación, que la formación de las personas, ¿no? Finalmente te quedas un capital de trabajo en la medida en que sigas profundizando esa crisis y no tomando medidas. Y sí que se profundizó en el gobierno de Alberto Fernández, pero queda hasta allá de más de 20 años, ¿no? Dania, ¿por dónde arrancar, no? Porque, bueno, yo era docente antes también y digo, hay un cúmulo de situaciones. Primero, bueno, que incluso a los que estudian docencia no se le están dando buenos profesores, no hay buenos proyectos, no hay buenos planes. ¿Por dónde se comienza? ¿Por sindicatos que a veces hacen huelgas cuando no corresponde? ¿Por dónde se arranca? Mira, yo creo que la clave acá está justamente en lo que vos señalabas respecto de la formación docente. Yo el año pasado, este año lo volví a presentar porque había estado legislativo, presenté el proyecto para crear el sistema de acreditación de la calidad de la formación docente, me parece que es el primer paso. Como no es más nacional, uno tiene que poder lograr estándares comunes entre las provincias y el sube dentro de cada provincia donde las realidades son heterogéneas. Entonces, para mí la formación docente es obviamente sumamente sustancial, es muy importante. Para mí pasa primero por ahí generar un proceso de acreditación de la calidad, con estándares, claro, qué día pasa, no pasa, respecto de las carreras y de los institutos, y a partir de ahí un plan de mejora sostenido en el tiempo, que te permita alcanzar niveles de profesionalización, de investigación y de formación acordes al docente que vos hoy necesitas y con currículas dinámicas y accesibles que permiten incorporar el uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevas herramientas didácticas y pedagógicas, que permite además tener este trabajo específico sobre los niveles de inclusión que vos necesitas abordar en cada uno de los niveles. Bueno, a mí me parece que hay todo un proceso que llevar a cabo y con eso como herramientas centrales. Por supuesto, tenés que garantizar la mejora de la infraestructura, la mejora salarial, tenés que garantizar el cumplimiento de los días de clase, todo esto está claro, ¿no? Pero para mí es central convencional con la formación docente. Sí, concuerdo. Y además, hay algo dentro de lo que estaba diciendo que me pareció muy importante, el abismo de oportunidades, de contenidos, de todo lo que hay entre, pongo cualquier provincia, entre un chico de Formosa, un chico de Santa Cruz y un chico de la Ciudad de Buenos Aires. Es un chico más complejo. Un chico de La Matanza respecto a un chico de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado fui varias veces a La Matanza con distintas actividades. Entonces, hay escuelas que tienen clase día por medio. ¿Por qué? Porque no andan a la bomba que lleva el agua al tanque. Sí, claro. Sí, sí, sí. Los estudiantes solamente se pueden llenar los bomberos, lo llenan día por medio. Bueno, está claro que es un tema. Dania, ahora me voy un poquito más a lo político, ¿no? Esta semana se pidió una sesión, no hubo quórum y sí algunos diputados bajaron a la sesión. ¿Por qué esa diferencia de criterios o por qué bajaron algunos? Bueno, mira, los diputados radicales que bajamos somos los diputados que tenemos una agenda activa en materia educativa y que nos parecía que era un tema lo suficientemente importante como para no evitar poner la cara y dar el debate en el seno del Congreso y que justamente con un tema sumamente sensible, que hemos tenido una movilización de más de un millón de personas y que valía la pena generar ese espacio de debate. Esto fue de lo central. En la marcha, bueno, vi un video que subió estando ahí en la marcha. ¿Qué notó en la gente? Porque, a ver, a mí lo que me pareció es que había mucha gente de verdad defendiendo la educación pública más allá de banderas políticas o ideologías. Por supuesto. Fue una marcha absolutamente protagonizada por jóvenes, por estudiantes, por familias. Llamaba la atención. Ver a las familias con hijos chiquitos recorriendo, caminando a lo largo de todas las marchas. Me parece que fue clave ese valor, como te digo yo, esta cohesión que existe en torno al valor que tiene la educación pública para nuestra sociedad. Las declaraciones del presidente en este caso era como que era un riverboca entre los que iban a la marcha y el gobierno, él minimizando la marcha. ¿Qué sintió usted? No, mira, yo creo que el presidente no para de cometeres abruptos. Y cuanto más se encuentre enfrentado o más criticado es, y en este caso lo fue de una manera muy amplia, doble a esa puesta. Me parece que, bueno, una de las cuestiones centrales que tuvo la marcha es justamente mostrar que la sociedad argentina pone límites. Que no importa con cuánto ganaste una elección, sino que además tenés que gobernar en torno de esos límites que la sociedad establece, manifiesta, como en el caso del marzo. No se siente también, me pasa, ¿no? Bueno, gobierno anterior tampoco, pero que la educación no es una prioridad y que la educación no... A la gente siente también que no le importa a nadie la educación. Bueno, eso pasa, en general, nosotros lo planteamos también, te decía, a lo largo de todas las campañas, la necesidad de que la educación sea el centro de la gente. ¿Por qué es más grave el planteo de esta presidencia que el de la anterior? Porque en todos los casos podemos decir que a la anterior no le interesaba la educación, no era una agenda central. En este caso sí le interesa, le interesa justamente ir contra la educación pública porque lo manifestó a lo largo de toda su campaña. No creen en la educación pública y va a ser todo para desprestigiarla, denunciarla y, por supuesto, avanzar en todo tipo de reportes que le permitan tener cada vez menos posibilidades de acceso a nuestros chicos de COVID. Hace poquito, bueno, salió una nota que doy fe que se hace, especialmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, usted recién habló de un distrito de la provincia, esta cuestión del adoctrinamiento en las universidades, que es tremendo. ¿Cómo se detiene eso, diputada? Mira, yo no creo que en las universidades haya adoctrinamiento. En las universidades siempre tenés la posibilidad de elegir la cátedra donde las están hablando de adultos, de personas en las cuales generás pensamiento crítico. Me parece que es un argumento más que busca denostrar el trabajo enorme que hacen las universidades en todo el país, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo le puedo decir que asistí... El 74% de los estudiantes son primera generación de universitarios. Situaciones individuales tenemos todos. Yo estudié en los 90 y uno de mis profesores en macroeconomía era uno de los principales asesores de cada un mes en materia de privatizaciones. Por supuesto que hablaba a favor de las privatizaciones. La mayoría de los alumnos que estábamos ahí, a los dos días salíamos y marchábamos en contra del alteramiento de la universidad. O estuve todos inocentes provenientes de la escuela de Chicago. Yo digo, bueno, está claro que siempre hay profesores que tienen una línea política e incluso algunos que hacen de esa línea política parte del armado de sus clases y demás. Lo que te digo es que a esa edad y en esa altura de la formación uno tiene posibilidades de desarrollo del pensamiento crítico. Por eso digo, el adoctrinamiento como tal es un argumento que termina siendo falaz en el sistema universitario. No, le cuento porque bueno, desde el Senado le mandaron un manual a Kicillof para evitar el adoctrinamiento. Claro, pero justamente las universidades no dependen de Kicillof. El manual que le mandaron desde el Senado en todo caso es para las escuelas primarias y secundarias. Las universidades son nacionales, tienen un sistema de concursos, un sistema de acreditación de carreras. Los dedicos son sustantivamente distintos. Bien. Bueno, en la secundaria es peor. Ahí sí que sería tremendo. En la secundaria yo creo que efectivamente hay que lograr que los programas tengan multiplicidad de visiones y de mirada política que justamente permita a los estudiantes construir materia crítica. No ir en una sola línea de comprensión, por ejemplo, de la historia, de la geografía o de la economía. Bien, bien. Diputada, muchísimas gracias por este rato de sábado y, bueno, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a vos y hasta pronto, que tengan un lindo sábado. Gracias, igualmente. Hablamos con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Evolución Radical, Dania Tabela.